Ah, ¿sabes? ¿Hasta cuándo estos gritos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a aceptar que dejes esas líneas de los cosacitos? No, por favor. No puedo hacer yo todo en esta casa, todo. Limpiándote. Mira cómo dejaste esta... cochinada. Te perdía. Me gané las cosas, me he venido... Me he venido a la carretera, me he venido a la carretera, el intento de seguridad. Le di de todo, le di de todo, y me devuelvo esto, le doy lo junté. Los devuelves de mis hueones. Necesito, urgente, que me consigas una persona que me ayude en la casa. ¡Ese es tu trabajo! ¡No puedes hacer todo de la cocina! ¡Estás toda una mugre! ¡Arriba el acero de las piezas! ¡En el libio en la que pasa el centro hay que hacer muchas cosas! ¡Si ninguna nana te resiste! ¿Qué quieres? ¡Consigues! ¡Ese es su trabajo! ¡Por favor! No, no se te ocurra llamar a la Valentina, no, no. No me queda otra. ¿No me está quedando otra? No me queda otra. ¡Me niego! ¿Aló? Eh, Valentina. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Valentina, soy yo, Beatriz. ¿Señora? Lo mejor sería que te dieras una vuelta por acá. ¿Y el señor está de acuerdo? ¡La calle, la calle! ¡No sé! Estoy una calle contra otra. ¡Me siento tan sola! ¡Me robaron! ¡Me ultrajaron, señora! Valentina, no dramatices, por favor. Te estoy dando trabajo. Quiero que recuerdes eso, que aquí las puertas siempre estuvieron abiertas para ti. Señora, señora, me voy a tener que venir a buscar donde estoy porque yo no sé dónde estoy. Ni sé cómo llegar a la casa. ¡Ese es de puta! ¡Ese es de puta! ¡Ven a ir abajo! ¡Pero me van a ir! Te voy a mandar. Te voy a mandar a ver. ¡Venga, a buscar usted! ¿Dónde estás? El nombre es... Fernández. Fernández. ¿Tiene dónde anotar, señora? Sí, eh... No, no te preocupes. Ah, sí. Fernández. Fernández. ¡Fernández! ¡Fernández! Que venga a buscar al señor porque no me sube ningún auto que no sea sin el señor. ¡Sí confío! Ojalá que sea pronto, ¿eh? Estoy tan sola. No te preocupes, mi linda. Ahorita te voy a ir a buscar. ¿Puedo hablar con el caballero? Pero más es que... ¿Y por lo mismo? Ya, yo espero. Vengan, cérvate posible. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay, Valentina! Señora, pero... ¡Pero por favor! ¡Ay! ¡Valentina, estabas a media cuadra de la casa! ¡Ay, perdida! Igual que los perros. ¡Me volví! ¿Pero cómo se te ocurre estar en el suelo, mujer? Olfaté todo, señora. Y me vine por donde pudiera olfato. No me toquen. Si nosotras todavía no están todos solucionados. Valentina, entre nosotros hay una amistad eterna. Entiéndelo. ¿Señora? ¡Se operó! ¡Cállate! ¡Se influó, señora! Señor, ¿cómo está? Me robaron la cantera, señor. Un desalmado que me lo robó. Te compras otra, pues, mujer. Te compras otra. ¿Y ustedes ya están en la buena? ¡Qué buena! Vámonos al prueba de la cantera. Señor, me voy a decir, no quiero que yo te compro ni me necesito. Pero, ¿vale? Señor, me voy a echar un poco más en la silencia con la rodilla. Haber venido a esta calle llena de perros. Sí, con la rodilla con líquido. Señora, ¿no me puede correr un poco para atrás? Señor, me está apretando todo, señora. Valentina, no exageres. Cuidado con los movimientos que me mareo. No exageres. ¡Ey! 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 ¡Ey!